En la zona rural Buenavista, vereda del municipio de Mesetas, en el sureño departamento del Meta, Colombia, se llevó a cabo el acto final de entrega de armas. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las desmovilizadas FARC, Timoleón Jiménez, sellaron el compromiso de cumplir cada una de las partes con todos los puntos del acuerdo final de paz firmado el pasado noviembre en Bogotá. Lo que celebramos los colombianos este 27 de junio del 2017 es que las armas que alguna vez se levantaron para atacarnos entre nosotros serán guardadas y selladas en contenedores a cargo de la más alta y confiable organización internacional, creada precisamente para buscar y garantizar la paz en el mundo. La apertura del acto se inició con el himno nacional de Colombia y con una canción sobre el final del conflicto interpretada por el cantautor César López y su escopetarra, que es un fusil convertido en instrumento musical. En el acto también participó Jan Arnault, jefe de la misión de la ONU en Colombia, organización que certificó la entrega de 7.132 armas individuales, según el registro que se hizo en las 26 zonas veredales. En ocasión de este acto de celebración de la conclusión de la dejación de armas individuales, tengo el privilegio de compartir el balance de la verificación del acuerdo de cese el fuego de hostilidades bilateral y definitivo y de dejación de armas. Verificación realizada por la misión de las Naciones Unidas en Colombia desde el 26 de septiembre de 2016, en cumplimiento del mandato del Consejo de Seguridad en su resolución 2261. El jefe de las FARC dijo por su parte que dejaron las armas y desde hoy su organización con sus misiles de excombatientes se convierte en militantes de la esperanza del pueblo colombiano. Nos congregamos para realizar el acto solemne con el que culmina la dejación de armas de las FARC. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.